Hola, bienvenidos al canal Jorge Informa Noticias. En este caso les mostraré los sismos y están más en peligro. Las personas de Islandia, las autoridades de Islandia han declarado el estado de emergencia después de que se hayan detectado una serie de fuertes terremotos en la península de Reykjanes, en el suroeste del país, que hacen temer una erupción volcánica en la región, informa AFP. Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el número más alto de Europa. Entre las 20 horas del viernes y las 8 horas del sábado se han registrado 500 temblores, 14 de ellos con una magnitud superior a 4. Desde finales de octubre se cuentan ya más de 24.000 seismos. El jefe de la Policía Nacional declara el estado de emergencia para la defensa civil debido a la intensa actividad sísmica en Sondnyukajigar, al norte de Grindavik. Anunció el Departamento de Protección Civil y de Emergencias en un comunicado. Los terremotos pueden volverse más importantes. Esta serie de eventos podría provocar una erupción, advirtió la administración. Asimismo, el Servicio Meteorológico de Islandia informó este viernes noche de que hay indicios de que una cantidad considerable de magma se está desplazando en un área que se extiende desde Sondnyukajigar, en el norte, hacia Grindavik. La cantidad de magma implicada es significativamente superior a la observada en las mayores intrusiones de magma asociadas a las erupciones del Fagradalsfjall, añadió el organismo. Como medida de precaución, se han puesto en marcha planes de evacuación para la ciudad de Grindavik, que tiene unos 4.000 habitantes, ubicada a 3 kilómetros al suroeste de la zona donde se registraron los sismos el viernes. El Departamento de Protección Civil también ha anunciado el envío de la manujera a Grindavik, por motivos de seguridad. El pasado jueves, la Laguna Azul, un sitio turístico ubicado cerca de Grindavik famoso por sus balnearios geotérmicos, ya había sido cerrado por precaución. Alrededor de las 17.30 horas, dos sismos, el más fuerte de los cuales con una magnitud de 5.2 según las primeras evaluaciones de la OMI, se sintieron hasta la capital Reykjavik, a unos 40-40 kilómetros de distancia, y en gran parte de la costa sur del país. El escenario más probable ahora, teniendo como referente la erupción del Fagradalsfjall, es que, el magma tarde varios días, en lugar de horas, en llegar a la superficie, agregó la autoridad meteorológica. Entre la medianoche y las 1.400HOR local del viernes, se midieron unos 800 temblores a unos 3 kilómetros al norte de Grindavik, 9 de ellos con una magnitud superior a 3.